Pero mire un ejemplo de lo que pasa con los gobiernos populistas. El día de hoy en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, pues, le da un golpe, un duro golpe a la actividad productiva. El sistema Coca-Cola de Venezuela informa que se han agotado los inventarios de azúcar, de uso industrial que existen en las plantas refresqueras, tal y como se pudo constatar durante un recorrido realizado por representantes de los trabajadores y de la empresa Coca-Cola FEMSA. La falta de azúcar implica la interrupción temporal de las líneas de bebidas que se elaboran con esta materia prima, por lo que se mantienen operando las líneas de productos sin azúcar, tales como agua y Coca-Cola Light, informa esta noche Coca-Cola FEMSA, pero ya la Coca-Cola regular no se puede producir. ¿Por qué? Porque se agotaron los inventarios de azúcar refinada de uso industrial existentes en las plantas refresqueras. Asimismo, dice el comunicado de Coca-Cola FEMSA, han sido informados por los centrales azucareros que en el corto plazo se contempla la recuperación de los inventarios de azúcar en este país. Mientras esto ocurre, con el ánimo de preservar las fuentes de empleo, el sistema Coca-Cola ha ofrecido a sus trabajadores una compensación solidaria superior a los términos de ley, con lo cual reitera el compromiso que la compañía mantiene, dice el comunicado, a largo plazo con Venezuela. Y bueno, pues envían este comunicado para todos los medios informativos, así como para proveedores, clientes y consumidores.